Este martes 21 de mayo se confirmó la salida de Mauricio Pochettino del Chelsea. Luego de una temporada al mando del equipo Blue la dirigencia decidió ponerle fin al contrato del entrenador argentino y comenzar un nuevo proyecto de la mano de otro director técnico. En nombre de todos en Chelsea nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Mauricio por su servicio esta temporada. Será bienvenido de nuevo a Stamford Bridge en cualquier momento y le deseamos todo lo mejor en su futura carrera como entrenador. Escribió el club a través de un comunicado. El escrito también destaca las palabras de Mauricio Pochettino quien dejó un sentido mensaje tras abandonar a Stamford Bridge. Gracias al grupo propietario del Chelsea y a los directores deportivos por la oportunidad de ser parte de la historia de este club de fútbol. El club ahora está bien posicionado para seguir avanzando en la Premier League Europa en los próximos años. Indicó el DT argentino. Pochettino dirigió 51 partidos dejando un saldo de 26 victorias, 11 empates y 14 derrotas. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.